Bueno, muchas gracias, señor presidente. Presidente, yo recuerdo los años 78, 79, muy joven, en la que ganó la nueva constitución política del país en ese referéndum, y en un articulado constaba la jubilación de la mujer a los 25 años, sin límite de edad. Ahora, recuerdo cómo los revolucionarios de aquel entonces peleaban por esa lucha que propuso años atrás la doctora Ketty Rumoleruz en la Universidad de Guayaquil, mujeres como la madre de la señora legisladora Cintia Viteri, que era del Frente Amplio de Izquierda en Guayaquil, y muchas y muchas mujeres liberales del país. Yo recuerdo que esa lucha venía de años atrás, señor presidente. Pero me sorprende que los revolucionarios de ahora, tal cual conservadores de aquel tiempo, se opongan a esa jubilación de la mujer a los 25 años. Yo no sé si la del 78 y el 79 fue una gran mentira para ganar las elecciones. No quisiera creer que pusieron en la constitución de ahora último, del año 2008, que también sea una segunda gran mentira para ver o ilusionar o hacer ilusionar a las mujeres ecuatorianas. No quisiera creer eso, porque es horrible pensar en aquello. Yo creo que bien le cabía pensar eso al coronel Rafael Alvijo Maldivieso, que se oponía a este proyecto de ley. Se oponían los diputados de las cámaras, mientras Azad Bucarán seguía peleando, mientras los legisladores seguían peleando por las mujeres, mientras muchos revolucionarios, revolucionarios de aquel entonces, como Jaime Hurtado, como el pariente de Don Mao Moreno, su tío que tengo entendido, peleaba por la jubilación de la mujer a los 25 años. Él peleaba en aquel entonces, sí señor. Pero ahora hay nuevos revolucionarios que se convierten en neoconservadores, defendiendo a los poderosos de aquel entonces y defendiendo ahora en contra de las mujeres. Qué horrible posición las que asumen algunos peleando contra las mujeres. Y qué horrible es lo que aplauden locuras de uno que dice ser revolucionario y es simple y llanamente un oligarca. Qué horrible, compañeros legisladores. Lamentablemente yo pensaba que iban a romper las cadenas, no las rompen. Y yo pensaba que aprobando esto hasta líricamente, el presidente de la república podría decir que no, porque van a hacer exactamente lo que hicieron los gobiernos conservadores de oponerse siempre a este proyecto de ley y a la reforma constitucional que fue del año 78. No se preocupen, señores de gobierno, porque el artículo que envían a hacer, gracias a la iniciativa de la legisladora Mercedes Villacrés, dice, podrá acceder a la clase de jubilación toda mujer. ¿Qué quiere decir podrá? La posibilidad no es obligación de que se jubile a los 25 años. Más adelante dice, sin límite de edad, que haya acreditado un mínimo, la palabra mínimo, 300 imposiciones mensuales. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente se va a jubilar a los 25 y no necesariamente las 300 imposiciones, que resulta de multiplicar 12 meses por 25, esas son las 300 imposiciones. Así que no es que se va a quebrar el 10, eso decían los oligarcas de aquel entonces que se quebraba el 10. Ahora lo dicen los revolucionarios de ahora. No se va a quebrar, porque la mujer no se va a jubilar exactamente en esa misma edad. Se jubilarán las que quieren, se jubilarán los que deseen, los que no tienen otra cosa que hacer. Y todo eso, señores legisladores, hay que tomar en cuenta, porque yo pensaba que iban a romper las cadenas de la lucha de las mujeres de más de 60 años en este país, que era la continuación de la lucha de Alfaro, que había que darle a la mujer ese apoyo. Porque la mujer no solamente que es bella, no, señores, la mujer es más de uno. Y ustedes me dirán que es eso. Sí, señores, son más de uno porque conciben, y eso no lo hacen los hombres. Por eso hay que premiar a las mujeres. Y espero que las mismas mujeres se premien, votando y rompiendo las cadenas para apoyar este proyecto que es bueno. Y que le llegue al presidente de la república para ver, pues, si cumple con su constitución. En el artículo, tengo entendido que el artículo es el 369, en la que dice que iban a trabajar por la mujer y por todos los grupos vulnerables del país. Señor presidente e ilustres legisladores, ahora vamos a ver quién es quién. Y me sorprende que no haya ningún periodista defendiendo esto acá. No veo a ninguno. Y estoy seguro que la radio de la asamblea debe estar cortada por lo que estoy diciendo yo en este momento. Señores, vamos a ver quién es quién. O son revolucionarios o son neoconservadores. Muchas gracias, señor presidente. Esa es mi palabra. Gracias.